¡Gracias! 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 Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo en el cual usted, esta es la fórmula que utilizamos siempre para comenzar los programas del ciclo especial de verano Uniendo Voces, una producción de LRA36 RAE, Radio Argentina al Exterior y el proyecto Uniendo Voces de la Universidad Nacional de Girmes, hizo el puesto del Comando Conjunto Antártico, hacemos este especial de verano, Alejandro Álvarez, ¿cómo estás? Alejandro Petreca, que está ahí en la sala de transmisión, abocando las tareas técnicas que se desarrollan desde hace un tiempo en esta emisora, y en la operación técnica de Nicolás, Valde Benito, y que en esta zona guarden a Vente. Le agradecemos también la colaboración permanente del oficial Ezeo Romero y de su amante, que junto a Valde Benito completan el equipo técnico de la base esperanza. Por supuesto, queremos agradecer también especialmente al personal técnico de Radio Nacional, que está trabajando aquí a la instancia, a mejor dicho, junto a Nicolás Valde Benito, para que se pueda poner al aire esta programación y que también se pueda escuchar por internet como la que está naciendo. Recomendamos que en este programa Uniendo Voces, se marca dentro de la propuesta del ciclo cultural de grano, para que la consigna cintura y soberanía, que incluye tres propuestas radiales. Por un lado, la producción de contenidos sociales y la puesta del aire que se redujo durante el mes de enero, junto a LRA1, para el otro un saludo de la buena ejecución. Y hace el lado, el programa que se ha convertido en la corta, el de una de las instalaciones en el espacio de la universidad, el de la base esperanza de la producción de contenidos en ese momento, y que es la base esperanza de los programas, ...es la activación en bandas de radioaficionados, en la cual también tenemos intervención, ¿no, Alejandro? Perfecto, es así, Juan, estamos activando, que significa que la base de esperanza, con el indicativo internacional que le corresponde a la base de U1ZB, U1ZB, y operando en todas las bases de aficionados de 160 a 6 metros. Así es, después, en otro segmento del programa, estaremos hablando específicamente de esta activación, como veo, en las iniciativas que estamos llevando adelante aquí. Este es un tipo de trabajo, por eso el uso de la primera persona del rural, estamos, y no hay una sola persona trabajando ni en esta fuerza al aire, ni tampoco en lo que se refiere a la activación, las transmisiones, las transmisiones en bandas de radioaficionados, como siempre decimos, además de todo el equipo que está aquí haciendo las activaciones radiales, y que lo mismo hacen en el resto de las bases antálticas, es imprescindible la presencia de los corresponsales, como se dice en radioafición, es decir, las estaciones del otro lado, si no, ninguna activación tiene sentido. El contacto es bidireccional, el contacto es bidireccional, detrás de una comunicación. Vamos a mencionar los datos del tiempo en la base Esperanza desde ayer, desde ayer teníamos fuertes negras, y en este momento tenemos 3.1 grados bajos negros de temperatura con vientos de 50 kilómetros en la hora, y rampadas de 76 kilómetros en la Hayaquil de 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 la Hayaquil, y en este momento tenemos una cantidad de 100 metros, y se queda reducida por Nevada Fuentes y Pesquiza Alta. La información es proporcionada por Víctor Río Seco, que actualmente es el observador. Este es el turno, con estación meteorológica de la Gasefénica, el encuentro de interés, el interés, el interés. Con el ministerio de la Gasefénica, el laboratorio de la Gasefénica, el aire con el territorio de la Gasefénica, el aire con el meteorológico nacional, así que el agradecimiento a las organizaciones que se organizan. Recordamos las vías de comunicación con el vía 36 del WhatsApp, más 54 9297 624 0137. Para recordar a la audiencia que nos pueden escuchar por internet a través del sitio de Radio Nacional. www.radionacional.com. www.radionacional.com.ar www.radionacional.com.ar Con un avión biplano, un avión biplano, que fue por supuesto llevado con navíos hasta la zona. El día 12 de febrero, parte de Buenos Aires del Chão de Israel, transporta una primera expedición científica a la Antártida Continental Argentina. Esto fue en el año 1951. Y por supuesto nos referimos a la expedición, a la histórica expedición del coronel Pujasso, el entonces coronel Pujasso. La operación 90 fue otro de los puntos claves del plan Pujasso que tuvo que ver con la llegada al polo. Pero ya en esta época ya estaba previsto el centro de acción estratégico del plan de acción para la Antártida Continental Argentina. El 17 de febrero se produjo la fundación de la muerte de Brown en Puerto Paraíso, Costa del Anto, en el año 1965. Según referencias de gente que estuvo allí, se trata de una zona muy brecha de la Antártida Occidental, es decir, del lado oeste de la península antártida. Por supuesto hace poco celebramos el 22 de febrero el día de la Antártida Argentina. Por supuesto hace poco celebramos el 22 de febrero el día de la Antártida Argentina.